Sí, más que nada, bueno, contentos por la elección que hemos hecho. Sabemos que fue una campaña corta donde yo venía de estar no tan expuesta públicamente, después de ser, habiendo sido diputada y terminado mi mandato en el 2013, competir con un intendente que hace 8 años está en la gestión, no fue fácil, ¿no? Así que haber logrado este resultado para mí y para todo el equipo que nos acompañó fue muy satisfactorio. Por otro lado, nosotros seguimos diciendo que nosotros tenemos 16 votos de diferencia, esos son los valores que dan las actas confeccionadas por los fiscales de mesa, justamente la diferencia que ahora seguramente Adolfo la va a mostrar está en la escuela de la estación, en la mesa 873, donde hubo un error de carga por parte de las autoridades de la mesa, pero tanto fiscales de mesa como nosotros teníamos fiscal general solamente ahí, consta que nosotros ganamos por 40 votos y es la diferencia que a nosotros nos permite tener esos 16 votos de diferencia. Sabemos que su lema de Viale también tenía conocimiento de esa diferencia porque lo sabían que estaban perdiendo, entonces no desconocer eso. Me parece que volvemos a estar ante una situación donde se vuelve a victimizar y eso es lo que yo lamento, ¿no? Que por lo menos en el provisorio reconozca que nosotros ganamos. Obviamente que habrá que esperar el definitivo, yo creo que se va a volver a confirmar, pero me parece también que él tendría que haber sido precavido y tomar lo que él sabe que están los datos mal cargados porque el acta de la Presidenta es la que tiene los datos invertidos. Respecto a la población de apóstoles, ¿qué se le dice justamente a la espera de este definitivo que es el que va a arrojar luz sobre todo lo que ha sido la jornada electoral del día de ayer? No, más que nada, primero agradecerles por el acompañamiento que nos han hecho, seguramente a partir del día miércoles nosotros vamos a pedir exclusivamente que se revea esa acta, se van a ver seguramente todas, pero sí en particular que se revea esa para que se ratifiquen los datos que nosotros estamos diciendo, donde va a constar lo que está volcado seguramente en el acta nuestra fiscal general y el fiscal de mesa, y bueno, esperando, como decís vos, el recuento definitivo, pero ya en el provisorio nosotros hemos ganado por 16 votos. ¿Van a pedir la apertura de las 70 urnas que estaban en apóstoles habilitadas o solamente sobre aquellas en las que hay dudas respecto a la carga de datos? No, en principio en las que hay dudas sobre la carga de datos, específicamente en esa que es la mesa 873 y veremos después si hay alguna otra mesa, también pediremos.